Me arruinaba desde el querer Porque andas creyendo en otros Y perdiendo tu confianza Esa tierra es un seré una vez Mis errores fueron pocos Fueron muchos tus perros a mí Un camino fuerte es un seré Hasta que vuelvas conmigo No hay la primera vuelta Ya que no se des cuenta Que tu corazón morir no existe Yo no sé si la suena Cuando se va que te sigo Hasta que vuelvas conmigo No hay la primera vuelta Que tu corazón morir no existe Yo no sé si la suena Cuando se va que te sigo Porque andas creyendo en otros Es que pasó tú y no lo dejó No hay la segunda vuelta Y en tu piel Porque querido a la angustia Porque no se va a pasar Porque no se va a pasar No hay la primera vuelta Porque no se va a pasar Cuando se va a pasar Porque no se va a pasar Porque no se va a pasar Gracias por ver el video.